En esta colección incorporamos innovadoras texturas que realzan la naturalidad de los diseños. En el caso de las maderas, la sensación de realismo es fundamental para brindar calidez a los espacios. La nueva colección incluye maderas en tonos claros, intermedios y oscuros, con betas y nudos marcados o lineales y sobrios para estilos clásicos, naturales, rústicos y elegantes. Dentro de la amplia variedad de diseños disponibles en Eger Colección Decorativa 2020 encontrará el producto ideal para cada uno de sus proyectos.